Saludos a todos y a todas. Soy la maestra Teresa Peralta y quiero compartir con ustedes esta obra de la maestra Carmen Evarista Matías Pérez, docente por muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta obra se titula Capacitación en Contexto para Maestros que Imparten Matemática y es una investigación basada en un distrito escolar y se publicó en el año 2016. Está publicada por un organismo internacional, la Editorial Académica Española y tiene muchísimo valor e importancia. Quería decirle brevemente que la autora de esta obra es la maestra Evarista, quien fuera decana de la Facultad de Humanidades, también fue decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación en la UAS y docente por muchísimos años. La maestra Evarista tiene un amplio background, una amplia experiencia en estos temas y realmente es una obra que sirve a los fines de aquellos estudiosos de la educación en nuestro país y de la mejora y la formación del docente. Les recomiendo pues la obra de la maestra Carmen Evarista Matías titulada Capacitación en Contexto para Maestros que Imparten Matemática.